muy buenas a todos amigas y amigos de youtube que tal estáis soy charly22 y aquí amigos les traigo un capítulo más de detroit v con human lo dejamos y es que ni me acuerdo de dónde lo dejamos porque hacía tiempo que no subía esta serie lo dejamos con marcus así que robamos como muestras de sangre azul que nos hacían falta para nuestros amigos robots de jerico y ahora pues ahora no sabemos que estamos haciendo mucho con marco no sabemos que estamos haciendo pero bueno bueno otra vez la revista fantasma esto no podía faltar vale esto esto es un clásico en la serie o sea esto es un clásico la revista fantasma y por ahora pues no sabemos muy bien que queremos hacer pero así lo dejamos más bien que marco aparte de lo que he dicho pues como que ya nos hemos hecho el líder los líderes de jerico por así decirlo ya somos más líderes no podemos continuar en silencio los humanos deben oír lo que tenemos que decir sabes que nunca nos escucharán descubrirnos nos pondrá en peligro si queremos tener libertad hay que tener el valor de pedirla es el único modo que quieres hacer uuuh se viene movida se viene el control está en el último piso ahí tenemos que bueno nos estamos infiltrando en esta torre que parece no estoy seguro bueno ahí estoy viendo a ti hasta el último detalle no dejaremos nada al azar acceder al piso 47 ok es no estoy muy seguro de dónde estamos vale pero por lo que se ve ya nos hemos cansado bueno más bien marcus ha cansado de que bueno no que coño nos hemos cansado de que no nos escuchen los humanos por así decirlo y parece ser que la vamos a liar no sé no sé todavía como pero la vamos a liar y por ahora lo que tengo que hacer es todo aquí solicitar acceso en la recesión vale todavía no sé exactamente lo que marcus quiere hacer no tengo muy o sea se su objetivo pero no como lo que tiene pensado hacer eso todavía no lo sé hola que puedo hacer por usted nada muchas gracias a todo que estaría la humana claro porque hay una humana y hay una robot o que estaría la humana porque la robot yo creo que se va a poner de nuestro lado pero la humana no así que nos vamos a poner en modo serlo canalizando vale ya sabemos cómo se llama vale tiene una hija también tarjeta de aparcamiento creo que ya sé a medida de las pistas que estamos viendo las alternativas que va a haber creo que ya sé lo que más o menos tenemos que decir a ver venga vamos a llamar aparcamiento escuela bomberos escuela venga es que los hijos son los hijos es que por eso no he tenido dudas a lo mejor en cualquiera de las dos opciones me hubiese puesto pegas pero con su hija no iba a poner peganín o sea eso era evidente así que ya tenemos vía libre bueno tengo que volver a hablar con la robot tengo una cita con el señor pitas puedo ver su identificación eso sí por supuesto venga dale el de ley falso marcus tienes que ayudarme ya he comprobado su identidad tras la puerta de seguridad están los ascensores gracias ya está tío ya está así es fácil o sea yo todavía una cosa que no he comprendido este juego cuando marcus ha aprendido esa habilidad de como no seducir sino como de convencer a la gente por así decirlo esa habilidad que con tocarles ya les tienes como convencidos por así decirlo y esa es la duda que tengo cuando marcus ha aprendido a hacer eso porque a mí no me ha quedado muy claro cuando lo ha aprendido pero bueno a ver voy a ver si hay algo más que ver por aquí es que a ver no sé si es que no sé todavía dónde estamos exactamente tío no tengo muy claro a ver creo creo que es en una torre de televisión pero no tengo muy claro vale vamos por aquí utiliza el ascensor joder está chulísimo tío sí 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 pero definitivamente estamos como en un estudio de televisión un estudio bastante cojonudo porque el edificio era altísimo o sea ah bueno coño el ascensor está aquí estoy segato lo que no sé cuánto nos quedará por terminar el juego creo que definitivamente llevamos más de la mitad estoy seguro creo que estamos entre mitad y final del juego pero no sé exactamente por qué parte y yo aviso chicos que dentro de poco cuando termino esta serie puede que se venga otra serie más al canal puede que se venga otra serie lo voy a dejar ahí no voy a adelantar spoiler solamente voy a decir eso pero de momento vamos a seguir con detroit a ver en cuenta el paquete en el aseo de caballero vale bueno primero tengo que encontrar el baño mantenimiento server room ok mapa esta ah vale por aquí tiene que ser por aquí claro ah la cafetería está por allí a ver si con esto ah bueno hay algo por allí pero no sé ah bueno esto es la revista fantasma de siempre esto es la revista fantasma de siempre soldados androides vale y es que no suelo leer estas cosas tío no sé no suelo leerla uuuh esa cámara que poco me está gustando esa cámara de seguridad que nos acabo de enfocar eh esa cámara me ha gustado muy poco a ver creo que vamos bien creo que es por aquí pero no estoy seguro vale definitivamente y no es mmm a ver por aquí ah baños vale 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 estamos bien estamos yendo bien es por aquí joder es que esto es grandísimo eh esto es grandísimo ahí está baños aquí 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 coño es que estaba en el otro extremo yo creo eh estaba en el otro extremo tío no aquí no es bathroom aquí venga a ver nos miremos en el la verdad que no sé por qué me miro tío no sé ah bueno tiene que ser por aquí la única puerta abierta de toda la vida y nos vamos a subir en el váter que bueno como somos robots pues si nos mojamos pues da su vida absolutamente igual porque somos robots ah ahí está ahí está el paquete eh pero todavía no sé lo que quieren hacer tío todavía no lo sé yo hago lo que me piden pero no tengo ni idea de lo que quieren eh y salimos vale ah que era un disfraz vale ahora me estoy haciendo pasar pues por algo como de mantenimiento de limpieza parece ser me he cambiado el disfraz o sea eso es lo que viene el paquete ya está el disfraz solamente mmm no hay nada más que ver aquí yo creo así que a las oficinas si si definitivamente me estoy haciendo pasar por un trabajador definitivamente a ver ahora que tengo que hacer vale encuentro al androide de servicio al androide de servicio joder yo que sé tío ah vale está por allí está por allí vale pero creo que está no sé si está dentro si creo que está dentro pero bueno claro al hacernos pasar por trabajadores pues va a colar perfectamente si míralo está aquí está aquí vamos a convencerle tienes que ayudarme es que está guapísimo tío es que con solamente tocarle ya hace lo que tú quieres o sea con tocarle yo no sé marcus cuando ha aprendido eso tío bueno vamos a coger esto no me ha quedado muy claro lo que tengo que hacer ahora ah vale abre la escalera de incendio a ver dónde está la escalera de incendio los juegos que no me lo ponen no no me lo ponen definitivamente así que no tengo ni idea ahora mismo uff aquí es donde he pasado antes ah vale es ahí es ahí vale todo va a pasar por aquí otra vez bueno esta vez no me sale la cámara esa de seguridad enfocándome creo que ya no me enfoca porque claro ya estoy vestido como un trabajador y ya cuela más pero no me ha gustado esa ese enfoque de antes no me ha gustado y espero que no la haya cagado oh no orzola que pasa tengo el presentimiento de que va a haber lío entre estos dos no sé por qué y eso que por ahora no nos la hemos ganado mucho pero creo creo que van a pasar cosas no sé tengo esa sensación tengo un sexto sentido que me lo dice m**** tenemos que acceder a la sala de servidores hay que librarse de esos tipos yo me encargo vale ahora tengo que encargarme dos guardias y como lo hago tío no tengo ni idea oh no la cámara otra vez no tío no yo no sé ni idea que estoy haciendo vale no es que pensaba que era cerca de ellos pero no mmmm ah bueno vale piratear uuuh nos vamos a poner en plan mister robot mister robot pero más guay pero chicos lo que espero que no la haya cagado antes pasando por el lado de ellos es que esa imagen de la cámara enfocándome no me gusta tío yo que necesitas está en la forza vigila la puerta y mira que no entre nadie vale tengo que llegar al último piso ok vale ya por ahí no puede entrar nadie cojonudo y ahora me parece ah bueno esto claro no juegas que nos vamos a poner en plan misión imposible en serio tiene pinta de que sí eh nos vamos a poner en plan misión imposible al estilo de Troy cojonudo sí sí definitivamente sí me voy a poner en ese plan coger la sierra oh sierra la hacen madre mía y yo sigo sin saber que quieren hacer tío aunque siendo un estudio de televisión me hago una idea creo que me hago una idea pero no estoy seguro del todo vale a ver tira ven joder chaval madre mía que nivelaco eh que nivelaco tío vale a atravesar definitivamente nos vamos a poner en modo Tom Cruise en misión imposible vale que por cierto no he visto la última que por cierto no he visto la última no he visto la última tío no sé que tal estará pero no he visto vale vamos a utilizar la cuerda para subir oh se viene yo creo que este capítulo va a ser épico eh este capítulo yo creo que va a ser épico así que venga hay que subir uf hay una caída buena ahí eh hay una caída buena o sea espero que Marcos ni se le ocurra soltarse ni que pase nada con la cuerda ni nada eh porque estamos muy 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 alto joder que vista tío yo no podría hacer algo de eso o sea yo sé que en Tom Cruise en misión imposible lo ha hecho ha hecho algo parecido pero yo no podría tío es que tendría un vértigo espectacular o sea pero bueno por lo que se ve tanto Tom Cruise como Marcos y bueno North también lo hacen mmm ah bueno si la sierra la hace otra vez vale venga ahora por aquí ok lo que no sé dónde estarán los otros dos tío por ahora estamos North y yo pero ¿estás bien? ¿por qué no iba a estarlo? vamos a por los demás pero los otros dos todavía no sé dónde están vale llamar ascenso de seguridad vale no sé en qué planta estamos vamos al ascenso de seguridad me parece amor está aquí coño creo que está aquí no sé ah por sí sí aquí está aquí está creo que es esto vamos no sé ah no era esto soy gilipollas tío ah no no me deja entrar tengo que hacer algo antes ah vale era esto joder soy gilipollas ah aquí estaban aquí estaban estos dos pero hacer el qué es que yo todavía no sé qué quieren hacer tío y otra cosa que me pregunto cómo han entrado estos dos aquí porque Josh por lo menos está vestido normal no sé cómo habrán entrado donde estamos nosotros pero bueno pero madre mía qué nivelaco tío eh qué nivelaco vamos a ver a esta gente intentó un cruz y dependiera de él se los llevaría para sus visiones en visión imposible tío o sea se los llevaría a esta gente segurísimo vale hasta eso principal encárgate de los guardias nada de matar no podemos quitar vidas humanas nuestra causa es más importante que dos guardias qué quieres hacer marcos como siempre hay gente que no mmm usar arte y de asalto creo la primera opción creo que la primera opción no quiero matar a nadie tío oh me ha bajado con nord eh colega creo que te has perdido quién te ha dicho que vinieras parece estropeado creo yo eh qué pasa tomas por culo es que es lo que digo yo no los quería matar tío venga toma uno fuera y el otro fuera y está me ha bajado con nord pero sinceramente yo no quería matar a nadie tío no quiero matar a nadie así que lo siento nord lo siento mucho pero es lo que hay llega a la sala de control vale por aquí sin embargo con josh nos ha subido emite el mensaje aaaah ya sé lo que quiero hacer vale 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 ya sé lo que quiero hacer claro ya está hasta con la pistola y todo tío es que no ahora la veo muy muy rebelde eh la veo muy rebelde os orienta a los operadores de android para que se aparte vale 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 oh cuidado cuidado que se escapa ese cuidado que se nos escapa ese lo tengo que disparar tío lo tengo que disparar porque si no lo siento tenía que hacerlo y ahora lo que nos ha bajado con nord nos ha subido y viceversa estamos como antes con nord y josh estamos exactamente igual que antes me ha dolido hacerlo tío pero es que yo creo que no me quedaba otra opción porque si lo hubiera dejado ir si lo hubiese dejado ir es que hubiera dado la alarma y lo hubiéramos cagado seguramente se hubiera liado yo creo que era la unico para mi es la mejor opción ten cuidado con lo que vas a decir marcus tus palabras marcaran nuestro futuro no jodas que voy a dar el discurso yo en serio marcus tu cara quitar piel no joda puedo hacer eso hostia tío me recuerda al de yo robot a los robots esos de yo robot la peli esa de willy es mio osea joder que guapada listo calmado decidido calmado venga creasteis las maquinas a vuestra imagen para que os sirvieran las hicisteis inteligentes y obedientes y sin libre albedrío pero cambio algo y al fin abrimos los ojos ya no somos maquinas somos una nueva especie inteligente y ha llegado la hora de que aceptéis quienes somos de verdad por eso os pedimos que nos concedais los derechos que nos corresponden no jodas mmm no se tio exigimos el fin de la esclavitud de todos los androides mmm exigimos que los humanos reconozcan a los androides como especie viviente y a cada androide como un individuo es que las cuatro me parecen bien las cuatro me parecen buenas exigimos el derecho a votar y a elegir a nuestros representantes exigimos una remuneración justa por nuestro trabajo estoy dándole un poco al azar vale porque no tengo ni idea venga propiedad privada el derecho a la propiedad privada para mantener nuestra dignidad y la de nuestro hogar mmm vamos a ser pacíficos os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad esperanzas y derechos juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides este mensaje es la esperanza de un pueblo vosotros nos disteis la vida y ahora os corresponde darnos la libertad vamos de aquí vale vamos corre ya hemos lanzado el mensaje eso era lo que quería hacer marcus desde el principio osea darse a conocer por así decirlo decir que ya no somos esclavos vale y yo lo que me pregunto que hubiese pasado si no hubiésemos disparado al al hombre de antes yo creo que el mensaje no hubiésemos podido hacerlo yo creo que el mensaje hubiésemos tenido mucho menos tiempo para decidir el mensaje así que yo pienso que hemos hecho bien por buena marcus acabas de hacer historia puede que seas el que hemos estado esperando oh hostia que viene corre 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 salta venga oh my hostia que épico tío pero bueno no hemos sido pacíficos vale osea no hemos sido en plan para traerles estas imágenes que acaban de emitirse en el canal de noticias de la ciudad de Detroit un grupo de androides se ha infiltrado en la torre Stratford y ha pirateado el sistema de retransmisión de la emisora local canal 16 lo que parece ser un androide sin piel ha enumerado una serie de peticiones y ha exigido igualdad de derechos para los androides en esta operación se ha perdido una vida la de un operador de la emisora tiroteado por los terroristas estos sucesos han ocurrido a solo unos metros de este estudio mientras emitíamos en directo todos seguimos conmocionados si se confirma el mensaje y los autores son androides el acto tendría graves repercusiones para la seguridad nacional el mensaje del androide parece que se centra en la demanda de igualdad de derechos el mensaje es claramente una declaración de guerra y plantea la cuestión de la identidad de este androide estamos tratando con un individuo aislado o con un grupo organizado se trata de un accidente aislado o una señal de que la tecnología se ha convertido en una amenaza para nosotros después de lo sucedido hoy aún confiaremos en nuestras máquinas? vale definitivamente nos ha bajado la opinión pública porque matamos al hombre matamos al hombre de antes y por eso nos ha bajado pero es que yo creo que era la mejor opción sigo pensando que era la mejor porque si no hubiésemos hecho nada no hubiésemos podido es que no sé, de hecho hay otras dos opciones una arriba y otra abajo así que no sé pero yo creo que era la mejor opción sinceramente además hemos salido todos con vida así que yo creo que era la mejor opción pero vamos no sé por qué hice declaración de guerra si lo he dicho de la forma más pacífica tío o sea le he dado pacíficamente o sea no sé por qué declaración de guerra lo he dicho en plan bien si hubiese sido en plan decidido entonces vamos la que se hubiera liado pero yo creo que las opciones todas las he hecho bien yo creo que he elegido bien no me arrepiento de ninguna decisión así que por ahora vamos bien pero ha sido un capítulo por ahora ha sido un capítulo largo con Marcus ha sido largo pero para mí ha sido muy épico y bueno vamos a seguir chicos a ver qué más se viene y ahora chicos estamos con por lo que se ve con Connor que lo dejamos en el capítulo anterior en que la relación con Hank está en un punto raro vale, está en un punto raro porque ha estado a punto de matarnos y sinceramente no sé si somos amigos de él o no sé es una relación un poco rara la que tenemos con él pero bueno y por lo que se ve otra vez tenemos que ir a hablar con Amanda ah y otra cosa que nos dije en el capítulo anterior que bueno yo diría lo más interesante que nos peleamos con una parejita una parejita lesbiana androide y al final pues las dejamos escapar al final las dejamos escapar yo sigo pensando que era la mejor opción la verdad porque es que eso eran pareja y hombre no sé no la quería matar tío y esto no sé qué es estoy aquí andando con la tontería y no sé qué es esto no sé tío no tengo ni idea de lo que me quedo rayadísimo vale va solamente ha puesto la mano y ya está vale busca Amanda ok y está siendo un capítulo bastante interesante está siendo un capítulo muy ok ok está gustando me está gustando está bien ah bueno está ahí coño está ahí el está ahí en la barca vale y la Amanda esta pues sigo sin saber quién es sinceramente la verdad que no tengo ni idea o sea no tengo ni idea y me supongo que me hablará pues de las androides que he dejado escapar supongo no sé qué me querrá decir pero vamos que al igual que tampoco que no sé quién es Amanda tampoco sé dónde estamos exactamente pero por lo que sé es un sitio al que va solo Connor o sea Hank aquí no va para nada de hecho yo creo que Hank no sabe ni la existencia de esta tía pero no estoy seguro pensé que te agradaría un paseo por el agua empujar ah bueno un paseo por el agua pero el que rema soy yo anda nos ha jodido bueno espérate no está claro si voy a remar yo definitivamente es un paseo trampa es un paseo trampa al final que voy a remar voy a enseñar así que tira de cono bueno y aquí mi flora manda con el paraguas por supuestísimo que sí no te vayas a herniar demasiado tampoco te vayas a estresar no queremos eso me encanta este lugar es todo tan tranquilo y apacible lejos del mundanal ruido dime que has descubierto mmm Club ED venga esperaba obtener información pero fueron capaces de escapar es horrible parecias estar cerca de detenerlas uuuh ya no se esta bajando aquí la cosa eh no se esta bajando aquí un poco la cosa no le ha gustado eso mmm sincero venga pero he comprobado que no es tan simple uy eso tampoco le ha gustado vamos a ser sincero no lo se uy no le esta gustando nada lo que estamos diciendo eh no le esta gustando nada ha bajado muy bien muchísimo la relación con que esta pava eh si avanzas con la investigación pronto puede que tenga que reemplazarte Econor mmmm no se dividido no se entiendo lo he puesto a voleo vale porque no tengo ni idea de que poner esta pasando algo algo grave date prisa Econor el tiempo se esta agotando pero esta tía definitivamente tiene que ser la la jefa de Cyber League una cosa así tiene que ser algo importante con la monedita y bueno estamos con Hank otra vez nos pone amigable pero nos ha intentado matar en el capitulo anterior claro si salen las noticias todo el mundo mete las narices hasta el FBI quiere inmiscuirse estupendo tenemos a los federales encima sabía que iba a ser un día de mierda que tenemos un grupo de cuatro androides conocían el edificio y estaban muy bien organizados aun trato de averiguar como llegaron tan lejos sin que los detectasen has buscado en la azotea? aun no hay mucho que miras hay que buscar allí si atacaron a dos guardias en el vestibulo pensarían que los androides eran de mantenimiento acabaron con ellos antes de que reaccionaran no 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 estamos estamos donde lo dejamos con Marcus en la torre de televisión y este era el que tuvimos que matar la bala le acertó en el corazón desde unos 15 metros solo los androides disparan así ¿cuántas personas trabajaban aquí? solo dos no quería matarlo pero es que yo creo que si no lo hubiera matado hubiese pasado algo malo osea si no lo hubiera matado hubiese avisado a todo el mundo a lo mejor alguno de mis amigos bueno mis amigos hubiesen muerto no se yo por eso creo que era lo mejor daños colaterales por así decirlo tratamos de averiguar donde aterrizaron pero el mal tiempo no ayuda si si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes está en esa pantalla de ahí ¿y quién es este pavo ahora? teniente este es el agente especial perkins del FBI el teniente anderson está a cargo de la investigación de la policía ¿qué es eso? me llamo colo soy el androide que envía ciberlife androides investigando androides seguro que queremos un androide por aquí después de lo que ha pasado el FBI acabará haciéndose cargo pronto estará fuera del caso un placer conocerte pasa un buen día y cuidado con lo que hace en mi escena del crimen pero que puto imbécil estaré por aquí si necesita algo dígamelo oye vamos a echar pistas dime si encuentras algo vale esto me supongo que son los vídeos os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad esperanzas y derechos juntos podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides a ver pero se me parece muchísimo al de yo robot me parece muchísimo si habéis visto la peli seguramente se os parezca también que corresponde darnos la libertad ¿crees que ese es RA9? los divergentes dicen que RA9 los hará libres este androide parece tener dicho objetivo vale vamos a analizar ahora a marcus ok es que se me hace raro nos estamos descubriendo a nosotros mismos realmente tío nos estamos descubriendo a nosotros ahí está registrado como marcus nos estamos descubriendo a nosotros tío no ves algo he identificado el modelo y el número de serie y algo más que debas saber no nada se ha quedado un tallado hanka ahora estoy mirando a connor y a lo mejor a ver es una teoría mía a lo mejor se ha dejado un poco llevar por el discurso de marcus al ser con un androide también a lo mejor se ha dejado llevar es una teoría mía no estoy seguro ah y aquí es cuando entraron si cuando entramos ahí vale 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 por supuesto había una cámara no forzaron la entrada no no forzaron la entrada hay cámaras en el pasillo los empleados debieron ver qué pasaba por qué los dejaron entrar no estarían atentos a las cámaras pero se me hace raro tío se me hace raro investigarme a mí mismo porque es realmente lo que estoy haciendo es como no sé no hay pruebas de que participasen pero no sabíamos qué hacer con ellos al investigar a los androides interrogar a los androides de la cocina hay uno que creo recordar que sí nos ayudó cuidado hay uno que creo recordar que sí cuando marcus lo tocó antes y tal no sé no creo recordar que sí pone esta la gorra ostia ostia los del CSI que nivelazo pero antes de interrogar voy a ir a la azotea porque me decía también que fuera a la azotea primero pero bueno voy a ver una cosa que había aquí atrás no aquí no era era atrás bueno el tío ese mirando que en realidad no sé qué hace ahí porque no está haciendo ni el huevo pero bueno el discurso se grabó desde aquí efectivamente lo dio hace un ratito eso ahí está comproba la azotea voy a primero a mirar la azotea y luego ya interrogo ya al androide aunque la azotea yo creo que tampoco voy a encontrar mucho porque la azotea fue realmente la azotea cuando estuvimos con marcus y demás fue para escapar o sea que tampoco hicimos mucho en la azotea escapar simplemente pero bueno vamos a la azotea porque nos está pidiendo el juego que vayamos así que vamos a ver que hay aquí pero madre mía que nivelazo con los del CSI eh madre mía se ve que cruzaron todo el edificio burlaron a los guardias y saltaron de la azotea con paracaídas me parece un plan acojonante de verdad inspección a la azotea vamos a ver que ah bueno la mochila vale la mochila esta me sonaba de algo la mochila tío pero no acuerdo no acuerdo de que era la mochila no lo hicieron alguien se la había traído vale vamos a seguir mirando bueno han han se ha quedado bien entallado con la mochila si esto de cuando saltamos de cuando saltamos ahí en plan épico es verdad voy a ver si hay algo más por aquí bueno y algo y atrás hay algo y atrás a ver voy a ver primero lo de atrás las armas no acuerdo no acuerdo de las armas tío ya no me acuerdo y eso que no juguene hace nada pero no acuerdo no acuerdo ya de esto tío y a ver ahora vamos a mirar pues donde saltamos antes con marcus y compañía aquí es que realmente no hay mucho más que ver es que no sé sin embargo me sigue diciendo que inspeccione la azotea no sé qué más tengo que ver yo creo que ya no hay más que ver pero no sé es que no me acuerdo de tengo que ir un sitio más tengo que ir un sitio más pero no sé dónde a ver voy a mirar otro por aquí nada hola muy buenas aquí la gente hablando es que me sigue saliendo que inspecciona la azotea pero sin embargo no veo nada tío no sé no sé qué más tengo que ver y ya digo como dependa de hank me puedo tirar aquí esta mañana o sea es que hank me cae bien hank personalmente me cae muy bien pero es que lo estoy haciendo todo yo tío o sea siempre que tengo que investigar con connor lo hago todo yo hank es que realmente mmm muy pocas veces por no decir casi ninguna me ayuda y es que eso es lo que no me gusta tío es que está ahí a veces como de adorno bueno y te ríes con eso aunque la relación es lo que yo digo lo dejamos en que la relación está un poquito rara nos hay nos apunto con una pistola pero al final al final le convencimos para que no nos disparase a ver ahhh míralo aquí estaba en la puerta ahhh claro cuando hackeamos el si es verdad tío si 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 el divergente hackeo en la puerta es verdad tío se ha morido esto vale ahora si ahora ya está ya podemos salir y ahora tenemos que ir a creo que no sé si ir a la cocina o algo de eso a ver a los androides madre como se me parece el de Joe Robot tío se me parece muchísimo y bueno gente que tal estoy disfrutando mucho el verano o que ya es eso acabo de volver de la playa y madre mía ahora mismo estoy grabando en modo de depresión post vacacionar un poquito pero bueno por eso chicos ojalá lo estéis pasando bien ojalá estéis teniendo un gran verano que os lo merecéis os merecéis todo bueno hombre bueno y después de este comentario salamero vamos a ver vamos a interrogar a los androides que son los tres iguales osea que no lo vamos a tener muy fácil mira como se enciende ahí el comprobar las relaciones de los androides para descubrir el divergente vale me imagino que le tendré que ir preguntando a cada uno soy técnico de transmisiones a ver este modelo JB300 número de serie 336445581 me falta este a ver estabas presente cuando entraron los divergentes? no lo recuerdo eh eh cuidado ha hecho una miradita y muy rara este eh ha hecho una miradita muy rara no que yo sepa ejecuta un diagnóstico todos los sistemas operativos mmm se cual es vale uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada por tanto hay un divergente en esta sala y yo voy a descubrir cual de vosotros es es el de la izquierda este mira es que hace una cosa rara con los ojos tío yo creo que es este te vamos a desconectar ahora mismo te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas vas a quedar destruido me oyes bien? destruido joder el cabrón aguanta bien eh ha aguantado de puta madre hay que decirlo no pero es el de izquierda segurisimo el de izquierda mía me refiero el de izquierda de Connor tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan y es que solamente apunto a este tío porque es que estoy segurisimo de que es ese osea yo me la juego yo juego ese ese a ver voy a... ah culpable ya para que destruiros a todos si solamente hay un divergente si no se entrega dos androides inocentes serán desconectados por su culpa no ese es el primero segurisimo mmmm son de la memoria venga a lo ve lo sabia tío sabía que era el lo sabia uy corre que nos mata con la tontería el cabrón este eh no 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 jodas tío en serio nos ha matado uh corre 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 quítate el cuchillo hostia nos ha quitado como nuestra batería por así decirlo joder que cabrón tío venga corre no puedes morir Connor no puedes morir que edad hay que decirlo de los tres con el que mejor lo paso osea con el que esta mas entretenido la cosa en ese juego me entretengo con los tres vale pero con el que mas me entretengo es con Connor así que no me puede morir tío no me puede morir Connor no me joda no pero yo creo que no yo creo que no vamos ni no vamos venga tienes que ponerte tu batería Connor venga ahi esta vale 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 creo que ya esta eh creo que ya esta pero como sabia que era el de izquierda tío el de izquierda de Connor como lo sabia oh esta ahi no me jodas corre 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 uh no jodas tío a ver probabilidad de supervivencia de Hank a ver espérate espérate a ver oh hay un arma hay un arma esta 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 de puta madre chaval de puta madre Connor como sabia yo que había truco aquí eh como sabia yo que habia truco tío y ahora chicos 8 de noviembre creo que era de noviembre no lo he leido bien 2038 ahora estamos diria por el escenario efectivamente con cara joder no me paro de las vueltas a lo de Connor tío eh es que había trampa y había trampa en esa ultima edición y menos mal no hemos caído porque claro lo normal es que hubiese sido que eligiera salvar a Hank pero yo creo que si hubiese salvado a Hank lo hubiese salvado por supuesto pero claro hubiésemos hecho como de escudo o algo asi porque no estamos armados y me hubiese matado y claro al ver el arma lo pensé por un momento digo puedo disparar a androide y al mismo tiempo salvar a Hank me la jugué un poco pero me salio bien vale me salio bien es que no me quiero imaginar si hubiese salido mal y hubiese matado a androide pero Hank me hubiese matado me hubiese muerto Hank y bueno estoy buscando a Rose ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? tengo que hablar con ella no quiere hablar contigo vete por favor es preciso que la vea soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? dijeron que podría ayudarnos ¿Ayudaros? vamos es mejor que hablemos dentro ah bueno si estamos aquí porque nos lo aconsejó Luther cuando la conocimos que esta chica Rose y bueno este tío que me esta mirando con una cara bastante mala que nos podian ayudar a estar a salvos confia venga pues eso osea quiero recordar que estamos aquí porque Luther no nos lo aconsejó tengo frio cara vamos adentro veras como entras en calor así que hombre yo lo que espero que nos salga bien yo lo que digo las últimas experiencias que hemos tenido intentando confiar en la gente ya sea con cara o con quien sea nos ha salido mal eh nos ha salido mal pero esta vez hombre ojalá sea diferente tío bueno también hay que decirlo normalmente hemos decidido nosotros y no ha ido como el culo ¿vale? esta vez ha sido Luther el que nos ha dado la idea no hemos ido nosotros y bueno además también que tenemos un armario de dos metros eso también ayuda la niña tiene fiebre hemos pasado las últimas noches al raso está agotada hay una habitación libre arriba puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer Adam ¿las llevas arriba? definitivamente a este tío no le caemos muy bien y no me da muy buen rollo la mujer si la mujer se la ve buena persona y tal pero este tío que por cierto se acaba de buggear un poco pero bueno no sé no me da no sé nos está mirando muy raro tío no sé espero que no pase nada con él por lo que se ve los androides no como que no le quedan muy allá tío porque estos tienen pinta de que son humanos no son androides y se ha quedado ahí se ha quedado ahí todo quieto eh se ha quedado ahí quieto tío a ver venga descalzar madre mía la desvestimos y todo eh venga desvestir a Alice venga desvestir a Alice aunque bueno también si tiene fiebre a la pobre la vamos a ayudar también hay que decirlo dice que tenía fiebre vamos a ayudar a nosotros vamos a ser buenos papis y venga a arroparla que pases buenas noches Alice estoy bien cara no podemos parar por mi culpa tenemos que cruzar la frontera tranquilidad duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino porque no estudian los humanos no me has hecho nada malo quizás sea un malentendido puede que solo necesiten tiempo para entender lo que somos porque no podemos hablar las cosas nosotros no somos malos optimista yo creo tal vez algún día tal vez no sé qué comida te gusta pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de rose en seguida estarás como nueva también hay algo para la fiebre gracias voy a lavar y a secar esto sugerir comer creo no tienes que comer algo no has tomado nada desde que nos fuimos harás un esfuerzo si quieres algo estaré abajo pero hay una cosa que me ha dicho Alice y que me ha llamado la atención no sé y mañana estarás más fuerte que yo joder por más fuerte que tú no sé hay una cosa que me llama la atención me quedaré un ratito y es que se refiere cuando ha dicho que por qué odian a los androides se ha incluido no sé por por empatizar o por un fallo del juego o porque hay algo muy raro pero ha dicho nos nosotros nos porque nos odian a nosotros aquí me pongo en plan profesor de lengua me pongo aquí en modo profesor de lengua no sé me ha llamado la atención eso tío como se ha incluido ya y no sé si por qué pasa algo raro no sé por qué pasa algo raro o porque ya claro ha pasado tanto tiempo con cara con luther que ya empatiza ya se considera un androide más o no lo sé tío no lo sé me ha sorprendido eso me ha sorprendido que se haya incluido ahí pero bueno por ahora la mujer me está cayendo bien ahora la mujer me está cayendo bien el tío que está con ella que supongo que será su hijo no me da confianza pero Rose sí, Rose por ahora sí me la da hostia aquí están en navidad tío aquí están en navidad y nosotros en verano no te cuidados bueno aquí está Rose con el chavalín me llamo cara este es Adam mi hijo yo me llamo Rose pero eso ya lo sabes ven siéntate cara venga nos sentamos vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña yo creo que vamos a ser sincero su padre le pegaba cuando vi lo que pasaba algo despertó dentro de mí sentí que su vida era más importante que la mía tenía que protegerla así que escapamos entiendo no sé tío porque ayuda muchos humanos nos odian a mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron no somos los primeros en venir las últimas semanas han estado llegando cada vez más no sé qué será pero algo está pasando dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera nos puede ayudar el único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado es muy peligroso y después del discurso de ese androide en la tele la gente está nerviosa creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme no hay opción Alex necesita sentirse a salvo y tener una vida normal debemos cruzar esa frontera por encima de todo además que no me fío de su hijo por favor tiene que ayudarnos Rose ven rápido a ver venga vamos pero yo no sé cuánta gente hay en esa casa entonces tío a ver comprueba lo que ocurre vale que está pasando es Mary acaba de apagarse vale más divergentes aquí por lo que se ve no somos los únicos nos escapamos juntos planeábamos lo que haríamos cuando cruzamos la frontera yo la quería más que nada en el mundo qué voy a hacer sin ella vamos a dejarlo solos coño que susto malado tío joder apareciera así de repente qué haces que no estás descansando no quería dormirme llevarla fuera mejor no hombre el lado positivo de que sean robots que podrían reparar a la chica esta a la que se ha apagado se la podría reparar realmente no quería estar más tiempo en su cuarto ¿estás bien cara? sí sí estoy bien es lo que yo digo se la podría reparar es la ventaja no si fuera un humano pues los humanos morimos queda que no pero los androides se les podría reparar pienso yo es lo que pasa si la policía nos encuentra aquí sabes lo que pasará si la policía nos encuentra aquí iremos a la cárcel mamá lo entiendes a la cárcel Adam ya hemos hablado de eso no esta vez no te apoyaré vas a llamar los espacios y por qué por un puñado de máquinas no son máquinas son seres vivos soy un ser vivo y tú también ellos ellos no son nada y si papá estuviera vivo no permitiría nada de esto no consiento que hables así no voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas ya basta Adam ya basta vale definitivamente el hijo ni me cae bien ni le caemos bien a él a veces se pone hecho una furia le cuesta le cuesta aceptar la muerte de su padre pero es un buen chico intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¿de acuerdo? pero bueno por lo menos a la madre a Rose le caemos bien y si me da confianza ella si me da confianza y ahora y ahora que tengo que hacer otra vez el libro fantasma aunque bueno aquí hay más sentido de que haya una revista de esta y si no sé lo que tengo que hacer realmente el juego no me está diciendo nada me imagino que tendré aquí como que como alcahuetear un poquillo ¿no? me imagino a ver vamos a ver si podemos hablar con Luther ah si podemos hablar con Luther vale eso me lo dijo antes tío eso me lo dijo antes no me digas ahora no yo quiero saberlo también porque eso me lo dijo antes y no sé ya me está enterado curiosidad tío ¿qué me quiere decir? ah vale habla con Adam siempre nos sale la opción de encender la tele pero nunca la enciendo tío a ver voy a ver primero si hay más cosas por aquí creo que no así que me supongo que hablaremos ahora aquí con nuestro amigo entre comillas Adam que se ve que pasa de nosotros como de la mierda mmmm tranquiliza tranquiliza no queremos causar problemas solo cruzar la frontera vale ha sido muy exitosa la conversación no jodas en serio no jodas en serio abre la puerta busca indico ah ostia verdad lo tengo que ocultar tío tenemos que abrir la puerta arriba arriba definitivamente vamos a ver esto vale vamos a guardar las cosas vamos a ver faltan dos dos indicios más corre 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 no no nos puede descubrir tío este que den por culo mmm uff no tengo apenas tiempo vengamos a... es verdad tío los androides estos vengamos a cerrar la puerta pero me falta un indicio me falta uno chú chú cual era tío ah este mmm vale ya esta ahora si ya podemos abrir venga vamos a abrirle ya anda buenas tardes señora perdón por molestarla nos han informado de que hay androides por aquí con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado ¿le importa si le hago unas preguntas? ¿puedo pasar? claro que sí buenas tardes joven buenas tardes me está dando miedo este tío eh no hablo del poli sino del hijo ¿le apetece tomar un café? sí muchas gracias ¿ha notado algo raro últimamente? ¿algún visitante inesperado? no no nada en especial porque le veo tan cabronazo como para delatarnos ¿sabes? osea es que le veo tío mmm venga Alice bueno si de Alice si le puedo hablar está mi hija ahora está durmiendo arriba hace bien en decirle que está durmiendo porque así hombre así no sube sabiendo que está dormida y tal no la despierta así ya no sube nos ocupamos de que no suba pero espero que no os delate el cabrón ¿tiene algún androide? mmm no aquí no hay nada no aquí no hay androides me estoy acordando de cuando nos hicimos el cambio de look en la casa de ralph en esa casa abandonada si no nos lo hubiéramos hecho y hubiésemos bueno simplemente si no nos lo hubiéramos hecho se hubiese liado osea porque estamos dando el pego de humanos ahora mismo porque nos quitamos el led este de la cara también osea es que el poli nos hubiese pillado nada mas vernos osea me alegro habernos hecho el cambio ese tío gracias es que en verdad damos el pego de humana es que damos el pego perfectamente y no se en principio no me sale ninguna opción mas bueno esta mirando toda la casa el cabrón esta mirando toda la casa menos mal que hemos guardado bien todo como te llamas chaval a adam me llamo adam te pasa algo adam los los android estamos cansados pero que cabrón nos iba a delatar eh menos mal que intervenimos porque nos iba a delatar será mejor que me vaya gracias por el café buenas noches uff ya esta menos mal no jodas joder mmmmm la lavadora venga solo es la lavadora es muy vieja y hace mucho ruido disculpen las molestias adios señora adios adam uff lo hicimos bien chicos lo hicimos bien menos mal tío menos mal que nos hemos hecho bien ya paso alis estamos a salvo es rose preparaos nos vamos esta noche y bueno chicos vamos a dejar capitulos de aqui like si os ha gustado y para mas videos me esta encantando mucho la serie me esta gustando muchisimo supongo que ya dentro de nada acabaremos la serie no lo se asi que bueno vamos a dejar el video hasta aqui chicos les os ha gustado y un saludo chao